Residentes en el sector Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante la falta del servicio de energía eléctrica por más de 24 horas. Sí, tengo un niño que hay que remodelizar con bombas y se me asfixia y si mi niño se me asfixia, responsable del norte. Que hay gente que roban luz, pero que las roban, uno no tiene culpa con eso, de que el otro las robe, que ellos tienen que tener su seguridad para que no se las roben, pues no lo pueden pagar. Bueno, yo lo que digo es que para acá están pagando la luz, que hay gente que se las roban, pero nadie puede pagar todo igual. Bueno, que ayer estaban trabajando ahí, según ellos estaban trabajando que la iban a, que iban a poner la lámpara, que era la lámpara que estaba dañada, entonces de ahí para acá, anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz. El que no la paga, que se las coiten, pero si yo no la pago, que me la coiten a mí, si yo no la pago, que me la coiten a mí, pero que me la coiten la suya, si usted paga la suya. Así es. Entonces vienen y se llevan la luz entera, no, dejan la calle y ven enterito, usted apagado. Mire, de las tres, de las viejas más enfermas que estamos ahí, soy yo una. Vea, yo soy enferma, y estando con un bastón y una gente de este lado porque no puedo estar parada. Y pago mi luz, pero yo no estoy de acuerdo que si yo, si ella le cortan la luz, que me corten la mía también, que se la llevan, que pague justo por pecadora, si no, el error es de la corporación. Hacen un llamado a las autoridades de Edenorte para que resuelvan la problemática. Con recibos en manos, externaron su preocupación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.